Su atención pido a mis amigos para decirles de una triste novedad Como fue muerto Silberio Sánchez de la manera más infame y criminal Llegó a su casa y tocó la puerta Dos y tres veces sin que nadie respondiera Le siguió hablando, mira despierta Soy tu marido por si no me conociera Los criminales como azorados se levantaron de su leche en que dormía Tal vez pensando que había llegado el precursor de su delito que cumplía Se decidieron a abrir la puerta En el momento en que la suerte iba a jugar Pero Felipe ya estaba alerta Le dio a Silberio un balazo antes de entrar Con un balazo de retrocarga Sánchez cayó muy mal herido en el portal Sacó una super que se cargaba Con la esperanza que saliera su rival Al mismo tiempo Felipe Hernández Salió corriendo tras la reza de la oscuridad A pocos pasos se le hizo tarde Ante el supremo la venganza dio lugar Tres proyectiles que lo cruzaron Lo dejan muerto en ese mismo corredor Lo dejan muerto en ese mismo corredor Le dijo bien Le dijo bien eso yo voy donde tú estás Salí no temas no tengas miedo Quiero decirte tres palabras nada más No hubo remedio salió y le dijo Querido esposo tu perdón quiero alcanzar Hazlo siquiera por nuestros hijos Que si me matas con quien se van a quedar Arrodillada le suplicaba Arrodillada le suplicaba Ese era el último favor que le pedía Ese era el último favor que le pedía Me la tienes que pagar Cinco balazos medio en el pecho A su mujer que tanto la adoraba Voy a morirme pero contento Que ya mi sangre por mis manos fue vengada Música 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 Que fuera el buque de más potencia Para rocarme al fondo del mar Para sacarte perlita hermosa Que yo en tus brazos quisiera estar Música Cuando te vi yo por vez primera Niña hechicera me enamoré Por tus ojitos chinos y bellos Que yo por ellos me moriré Música Aquí en mi mente llevo grabada La imagen bella de esa mujer Música Música Tú me juraste un dichoso día Y de testigo pusiste a Dios Música Que me amaría sinceramente Sin separarnos nunca los dos Música 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 Que me amaría sinceramente Sin separarnos nunca jamás Música Música Aquí te dejo estas tres canciones Pa' que las cantes Pa' que las cantes Pa' que las cantes con tu boquita Que son recuerdos que yo te doy Música 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 Voy a cantar un corrido A todo el público entero De un valiente que tenemos En mi estado de guerrero Que el rico su valentía Que el rico su valentía Hace contra del gobierno Música Sería a las diez de la noche Él salió de Guchitán Me voy a soy un guerrero A ver a mi familiar Y también al comandante Que me quiere desarmar Música Llegando a soy un guerrero Se dirigió a la cantina Empezó a tirar balazos Ya no estimando tu vida Y tras el par Comandante Que ya llegó la gallina Música Sus amigos le decían Ya no sigas disparando Por ahí viene el comandante Yo sé que te anda buscando Díganle que venga a traerme No cantarás de este lado Música Arreglate 22 Porque te vienen a traer Por ahí viene el comandante Que te quiere conocer Quiere probar mi calor De mi pistola saber Música Y el comandante habló Queriendo acortar los males Que rindieran la pistola Creyendo que era un cobarde Contento en Emecio López No le rindo ni a mi padre Música Se metieron las pistolas Sin dejarse el corazón Y en Emecio lo abrazó Con mucha resolución Lo soltó para morir Dios deje la bendición Música A los primeros balazos La policía le corrió Le preguntaba a Camacho ¿Dónde está la 22? El comandante está muerto La gallina lo mató Música Lo echaron a la prisión En Emecio iba contento Lo llevaron a San Luis Consignado por un tiempo Camacho está pensativo Y el comandante está muerto Música Ya con esta me despido Ya se me está haciendo tarde Ya descanté este corrido De un hombre que no es comarde Ya mató la gallinita A un baño de cosas grandes Música Voy a cantarle señores A todo el público entero Les diré que está pasando En estado de guerrero Moriodo Samuel Salgado Conocido ganadero Música El vilo del vigilante Cuna que lo vio nacer De Loloapan Municipio Ahí se dio a conocer Yendo rumbo a Huizuco La vida vino a perder Música Se oyeron muchos disparos De calibres diferentes Disparos muy traicioneros Todos de calibre fuerte Dándole muerte a Salgado Sin tener cuentas pendientes Música Un saludo pa' todos los del vigilante Y a los dos de Salgado Allá en Ciudadesa Horas después de su muerte Ese rico ganadero Se encontraba en las tapadas Jugando mucho dinero En la provincia de Iguala Del estado de Guerrero Música Pero él no se imaginaba Lo que le iba a suceder Ahí estando con sus amigos Él no podía comprender Preparaban la traición Y su vida iba a perder Música Pajarillo blanco vuela Que te pediré un favor Samuel Salgado está muerto Dándole cuenta al criador Visítalo hasta su tumba Llévalo esta blanca flor Música Música Cada que al juzgado llama Una esperanza se asoma En mi corazón En mi corazón desecho Música Tal vez podrán fusilarme Tal vez podrán perdonarme Hay fe y angustia en mi pecho Música A la puerta del jurado Me pico y miro a mi amada Con un pañuelo en la mano Que por mi suerte lloraba Música Me levanté del banquillo Y con voz desesperada No llores amada mía Me darán libre mañana Música 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 Se estremecieron los muros Al conocer mi sentencia Los andados remacharon Música 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 Afuera llora mi madre Afuera espera mi amada No quiero que vivan tristes Ni menos abandonadas Música Voy a cantar un corrido Música Presten su buena atención Música Música Murió Anastasio Basilio Un hombre valiente De gran corazón Música Música En la puerta de su casa Él estaba con su esposa Música Música Y vio venir la montada Pero este pensaba Que para otra cosa Música Música El jefe de la montada Música Un hombre no muy humano Música Y a punto de patadas Me vas a decir Dónde está mi hermano Música 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 Mejor prefirió la muerte Mejor prefirió la muerte Pero de su hermano No le dio razón Música Al jefe de la montada Música Le dieron mucho dinero Música Música Para que lo asesinara En dicho camino Como prisionero Música 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 Y dile a tu madrecita Que a su hijo querido Lo van a matar Música 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 Una cierta noticia Yo voy a relatarles Al público presente Les pido su atención Música Música La muerte de un gran hombre Por manos criminales Fue un hombre muy sincero Y cabal de corazón Música Fue en el ochenta y nueve Septiembre veintinueve Música Música Mataron con vileza A Salomón Gaspar Música Cuando lo asesinaron Estaba muy tomado Y por si fuera poco No podía caminar Música Música Rancho laguna cerca Muy cerca de Guerrero Pero le corresponde Al estado mexicano Música Ahí nació este hombre De corazón entero No se sabe el motivo Porque lo asesinaron Música Su familia comenta Que salió de su casa Música 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 Después de varias horas Ya estaban bien tomados Llegó Romelio Ocampo A ese mismo lugar Música Música Romenio a Salomón Dijo quiero un cigarro Solo pa distraerlo Y lo empieza a golpear Música Música Se quita su bastón Se lo rompió en pedazos Eso causó la muerte De Salomón Gaspar Música Pero falló en su intento Y he ido ahí quedó Música Pasaba un campesino Fue quien miró los cuerpos Fue por el delegado Y el hasta levantó Música Azul Tepea que el cuerpo Tenían que trasladarlo Para hacerle la autopsia Y volverlo a regresar Música Hasta Laguna Seca Donde fue sepultado Familiares y amigos Nos van a acompañar Música Adiós lindos estados De México y Guerrero Música Disculpa yo les pido Si en algo estuve mal Música Todos sus familiares Pedimos al Eterno Para que su alma goce De gloria más y más Música A mis amigos yo les pido su atención Música Que su requinto y su guitarra Den la voz Música Para que suene con tristeza El bajo sexto Música Y que en su nota se disipe mi dolor Música Música Mil novecientos allá en el setenta y dos Música Música Ya viernes quince de diciembre sucedió Música 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 Moisés Estrada tu meta se terminó Música 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 De esos cobardes un hombre les voy a dar Música Música Son cuatro hermanos que les voy a mencionar Música 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 De esos consuelos se los digo en viva voz Música Música Que nunca fueron hombres de mucho valor Música Música Pensando siempre que se cubrirían de honor Música 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 De Juan y Reyes yo les pido su opinión Música Música A donde y cuando demostraron su valor Música Música Siempre cubriéndose detrás de los matrones Música 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 Y así cualquiera pues se siente superior Música 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 La cobardía que mostraron esa vez Música Música Cuando escondidos detrás de los matorrales Música 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 Le dieron muerte al amigo don Salatiel Música 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 Moisés Estrada tu gente te extrañará Música 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 consolar, tus hermanitos siempre van a recordar, aquellas tierras que los vieron trabajar, fueron orgullo del señor Taurino Estrada, porque sus órdenes supieron respetar, este corrido ya voy a finalizar, de la laguna ya me voy a retirar, de coronilla me despido con orgullo, llevo en mi mente a mi linda comunidad. Voy a cantar un fracaso, que no se supo por qué, se mataron los valientes allá, en tu grupo de pez, José María se dispuso, un mochila a ir a su casa, Ricardo saca tu treinta, porque conmigo te manda, ahí dice Ricardo Hernández, José María no hay ventaja, y que se saca tu treinta, tirándose una risa, ahí dice José María no lo tengas a la broma, te voy a rociar municiones como al volar la saloma, sí 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 sí, échale, échale, a todos los vas a aprender, pu샷,ar en Sinaloa. Extendieron sus carabinas, se oyó la detonación, tendieron sus carabinas y hoyo la detonación, Las dos sonaron iguales, parece hacerme un cañón Muchos brazos que se han visto, pero no como el pasado Ahora se matan los hombres al estilo divinado Los que matan a pie palo, nunca gozan garantía No habrá otro Ricardo Hernández, ni otro José María Les traigo un nuevo corrido Que ahorita voy a cantar, algo que le ha sucedido Al señor Conce Beltrán, demostró su valentía Allá en su tierra natal El día 5 de febrero, todos lo han de recordar San Felipe de Locote, nunca te podré olvidar Cuando Juan con otros hombres, llegaban a ese lugar Conce muy enfurecido, se acercó y lo saludó Le dijo amigo que buscas, lo que buscas traigo yo Con su pistola bajada, fue como se presentó Conce muy bien lo sabía Que lo querían matar, que lo querían matar Que andaba bien decidido, cerveza les fue a invitar En San Felipe de Guerrero, pelea la carta acaba Al ver esa decisión, Juan se hizo que no miró Todos se quedaron quietos, diciendo ya nos falló Conce sería muy tranquilo, demostrando su valor Esta vez no hicieron nada, y no piensen regresar Al pueblo de San Felipe, ahí vive Conce Beltrán Trae una super y un cuerno, y es hombre a carta acabar En las llanuras de un estado Poderoso, reconocido como Estado de Moreno Ha sucedido un caso triste y doloroso Que hasta la fecha da tristeza recordarlo Esta es la historia de un valiente ciudadano Que fue nacido en las entrañas de la sierra En cambio digo que también fue mexicano Porque ese gran Clacotepe ha sido su tierra A los quince años desarrollo valentía Y se fajaba como lo hacen los valientes Mas no pensaba que aquel día con felonía Sus enemigos ya pensaban darle muerte Como una fiera se jugaba entre la gente Dos treinta y ocho llevaba una en cada mano Dejó seis muertos y dio su salida urgente Hacia Moreno junto con su primo hermano Un saludo para el señor Rodericio Flores Allá en Calahuapa Guerrero En las llanuras de ese estado poderoso Se ganó afecto como todo un ciudadano Y en Illerón, pueblo pacífico y hermoso Ayola joven que en el altar le dio la mano Pasan los años y hay hijo justa de Juárez Por ser valiente en cometeros atentados Ahí lo rodearon un grupo de judiciales Les tumbó a cuatro pero también lo mataron Malomerrante si vas a Carrizalillo Lleva estas notas dispensadas por la sierra Si te preguntan dónde está Martín Trujillo Dirés que ha muerto y nunca volverá a su tierra Música Música Voy a cantar un corrido De mi estado de guerrero Me refiero a la batalla Que tuvieron los chiveros Música El jefe de los surios Era valiente y legal Voy a mencionar su nombre Don Rodolfo Villarreal Música Cuando lo iban a matar Él creía que era chanza Bajaron mis compañeros Yo les tengo desconfianza Música Le responde el cuate Torres Más desconfianza es la mía Ahora cruce por delante Ya se le llegó su día Música Le contesta Martín Sánchez Amigo de corazón Ahora cruce por delante Ya no tiene salvación Música Nos cruzaron de los lomos Y un balazo por detrás Fue cayendo poco a poco Sin darles a demostrar Música Se fue yendo pa' delante Se echó el sombrero a la cara Y que está bueno muchachos Un bien con un mal se paga Música Música Antes de cumplir el año Estos pobres fallecieron Estos pobres fallecieron En el puerto de la Virgen Emboscada les pusieron Música Tiraron a asegurar A los que iban por delante Uno era el cuate Torres Y el otro era Martín Sánchez Música Les gritaba el cuate Torres Trozado de las dos piernas Entre leno se hagan bola Disparando su pistola Música El jefe de los Sirioski Le gritaba a sus soldados No se metan luego, luego Que se acaben los disparos Música Les quitaron las pistolas Y les dejaron el parque Por el valor que tenía El señor Francisco Márquez Música Música Y ahí se fueron pa' los ranchos Y agarraron las mujeres Para ver si así caía El señor Ignacio Pérez Música Ya con esta me despido Hasta luego caballeros Ya les canta este corrido Que compuse a los tiberos Música No puedo escuchar corrido Música Piensa que soy un mafioso Piensa que soy un mafioso Traigo a mi cuerno de chío Y mi apodo es famoso Música Desde niño me ha gustado Traer armas y dinero Música Pero siempre he contestado Trabajar para obtenerlo Música Música No me gustan los problemas Solo me gustan las armas Cargar dinero y mujeres Y en una tronca pasión Me gusta vivir la vida Inficiar con la plebada Música No me meto con la mafia Pero les tengo respeto Porque ellos siguen hasta la Y traen gente del gobierno Música Yo siembro maíz y limón Y también siembro la hierba Cultivo de lo mejor Para cosechar de la buena Música Viva la vida tranquila Que la vida es como un hilo Y el hilo rompe se acaba Así lo dice el corrido Recuerden que soy el plebe Y que me apodan el primo Música Ya todos sabían que era pistolero Ya todos sabían que era muy valiente Por eso las leyes Ni tiempo le dieron El día en que Aman salva Y cobardemente Le dieron la muerte Música En Broslin estuvo un tiempo prisionero Al ser sentenciado Y ahí se fugó Y ahí se fugó Se vino a Reynosa Su pueblo querido Gerardo González Gerardo González En forma cobarde La muerte encontró Música Era decidido Miedo le tenían Sus enemigos Y la policía A punta de bala A punta de bala Lo hicieron pedazos No pudo salvarse Tenía en el cuerpo Catorce balazos Música En Broslin estuvo un tiempo prisionero Al ser sentenciado Y ahí se fugó Se vino a Reynosa Su pueblo querido Gerardo González En forma cobarde La muerte encontró Música Buena palomita Llevaré el mensaje Levanté Reynosa Lado americano Le cuentas a todos Que le han dado muerte A un compañero Infiel pistolero De Chitocano Música Que milagro chaparrita Y hace días que no nos vemos Música Dentro de poquito tiempo Por aquí nos miraremos O si no Nos escribemos Música Voy a cortar una flor De tu huerto De tu huerto más lucido Música Voy a cortar la mejor chaparrita De mi vida Para ser correspondido Música Si viniera Si viniera tu mamá Y nos hallara Platicando Música Le dirías que te debía Chaparrita de mi vida Y que te estaba Pagando Música Música Al cortar un mirasol Se derradió la ramita Música Que cosas tiene el amor Chaparrita de mi vida Que hasta el sueño Se me quita Música Cuando la miro pasar Parece que voy con ella Música Parece que veo La luna rodeada De mirasoles Con todita Las estrellas Música Soy de las piedras Más altas Donde da temprano El sol Música Soy prietito No lo niego Chaparrita de mi vida Pero firme Con tu amor Con el alma Toda destrozada Me permiten Yo les cantaré Música De un suceso Ocurrido En Morelos En el año De setenta y seis Fuerna vaca Ha sido el escenario De un camión Que mató A más de cien Música Veintinueve de enero Veintinueve de enero Es la fecha La tragedia Que el luto dejó Música El destino Que Dios le marcara A un amigo Que ese día murió Cuando a su hija Silvia Festejaba Sus cumpleaños Llenos de fervor Música Un día Antes de que Falleciera Con su madre Se puso a charlar Música Todos fueron Claros Comentarios Y a su muerte Parece indicar Y le dijo Estoy apresurado Como si algo Me fuera a pasar Música Su mamá Que en silencio Escuchaba Mientras lágrimas Adiós por rodar Música De esas cosas Mejor Ya ni me hables Porque luego Me da por llorar Dios te cuide Donde quiera Que andes Y que nada Te pase Jamás Música Ese día En Cuernavaca Morelos Margalito La raya Piso Música A ese carro Que velo Viajaba La parada Existente Pidió Sin saber Que a muy corta Distancia A lo mismo Se precipitó Música Un estruendo Espantoso Se oía Cada golpe Que el camión Nacía Fue de canto Reguero De muertos Sin que nadie Quedara Con vida Muchos de ellos Bien amutilados Y a otros Nadie Lo reconocía Música Margarito Román Ya está muerto Ya le dio sus cuentas al criador Música De este mundo Ya se nos ha ido Ya su resto Los cubre un panteón Familiares Y amigos Se quedan Implorándole A Dios El perdón Música Cuernavaca Eterna Primavera Un sepulcro En tu suelo Quedó Música Para siempre Descansa Un amigo Margarito Román Se llamó Que Dios te haiga Cedido La gloria Y guirnaldas A tu alrededor Música Me despido Muy triste Cantando Estos versos Como una oración Música Desde aquí al cielo Sigo implorando Pa' que Dios Le conceda El perdón Seguiremos Juntos Proclamando Y llevando Rosas Al patio Una cierta noticia Resuena en mis oídos Una cierta noticia Tan grande Y dolorosa No quisiera creer Música Muertos son en Guerrero Dos muy buenos amigos Estado mexicano Compadres y vecinos Música San Miguel fue la cuna Donde los dio nacer Música Como a doscientos metros De lejos de su casa Borjaron los jaimitas Aquel plan de traición Música Diré que el asesino Fue Gumecindo abarca Matón ya conocido Chacal de su comarca Música Y Vicente va a saber De apodo el víborón Música Sin desconfianza alguna Me guía en esa mañana Al ganado porcino Le daba de almorzar Música Cuando atrás de una cerca Se escucha una descarga Aquel tiro certero Fue de una retrocarga Música Que afuera de combate Lo deja sin pelear Música Las postas lo perforan De tronco a la cabeza Aquel gallo jugado Tuvo que terminar Música Los hombres más completos Se acaban habileza Más no podré decirles Si aquí tienen la muestra Música Así hasta las mujeres Se atreven a matar Música Aquí al mismo tiempo Lo siguiente faltaba Porque otro hombre se muere Hermano criminal Música José Millán por letra Diré que se llamaba Un vecino presente Al caso presenciaba Música Se muere injustamente Desgracia tan fatal Música Tal vez ya le tocaba Correr la misma suerte Al ver que desarmaban Al muerto protector Música Hablando dos palabras Le dice así a Vicente Dejale su pistola No hay que ser mala gente Música Y el víboro enojado Un balazo le dio Música Música Sin vida aquellos cuerpos Quedan atravesados Por las traidoras balas Que matan sin rival Música Cuando sus familiares Llegan a levantarlos Después de una velada Los llevan a sepultar Música Y ahora en Escapuzalco En paz descansarán Música Cuando llega el reporte A Fidel Campuzano Con agravio y despecho Dijo verdad de Dios Música Yo vengaré esa sangre Un día tarde o temprano Esa era una promesa Que había hecho a su cuñado Música Y que lo mismo daba Si se morían los dos Música Hacías que a Bumecindo Le quedé este pendiente Porque la sabaleta También sabe matar Música Un día tarde o temprano Las caras van a verse Que se ande con cuidado Lo mismo que Vicente Música No sea que con su juego Le vayan a ganar Música Pido que en paz descansen Los restos de estos hombres Y que sus almas gocen De gloria más y más Música Matizadas coronas De flores en botones Lleven a su sepulcro Aquellos valentones Música Música Embray donde te encuentras Y tu ángel donde estas Música Música Adiós libres estados De México y Guerrero Pueblo de Ixcapuzalco Pueblo de San Miguel Música Música Nos faltan ciudadanos De corazón entero Cantando de pedida Les dice este coplero Música Música Que aumentemos sus tumbas Con ramas de laurel Música 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 Es un consejo Y quiero que lo entiendas bien Que no te creas El quien te diga querer Mas en tu caso Por ser la más creída Te dije que llamaba Y que sin ti yo vivo más Música 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 Pero quererte jamás Música Música Porque mi amor no se dispersa Por lo que es Música 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 Pero quererte jamás Música Música Porque mi amor ya Pertenece a otra mujer Música Música Soy sincero al hacértelo saber Estoy agradecido Por tus noches de placer Música Y échale compa, que suene y que suene, perdí mi lado Es un consejo y quiero que lo entiendas bien Que no te crea de él quien te diga querer Más en tu caso, por ser la más creída, te dije que llamaba y que sin ti no vivo más Pero quererse jamás Porque mi amor no se dispensa por doquier Desde ti yo ya tenía otro ser Hoy te dije que quiero es porque siempre te decí Quiero quererte jamás Porque mi amor ya pertenece a otra mujer Soy sincero al hacértelo saber Estoy agradecido por tu noche de placer Me la rifé cuatro veces de la semilla a la bola Bojadas y balanzadas Chulas se dio la amapola Cayeron cerca los guachos Tengamos la planta sola Estaba bien agüita Tanto trabajo pa' nada Y que se me ocurre en plan Tenga que to'ar de volada Vamos a rayar de noche Aunque el lagón esté aguando Le puse doble navas a todos los rayadores Tiene que chorre la gusa Así me digan los griles No tengas miedo copita Tanto ruido rascalón Con la paraza en la frente Deshace la cacería Cadón al cuerpo terciado Quien sabía que hora sería El chiste que en la mañana De los guachos me reía En corto me fui a venderla Necesitaba el dinero Para pagarle a los viones Lo primero es lo primero Y ya después más con calma Voy a comprarme un carro nuevo Así lo haré cosechar El gobierno está de encima Me la tuve que hay falta Pongo estimando mi vida Mientras los guachos rompan Un de kilos de latina Mientras los guachos rompan ¡Gracias! ¡Gracias!